Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme en una actriz de verdad Ay mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar Mira no huyas, no lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme en una actriz de verdad Sin ellas no hay paraíso de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!